¿Qué onda mis viajeros? Estamos saliendo de la Ciudad de México rumbo a Ixtapas y Guatanejo manejando más o menos unas 8 horas y media de trayecto por carretera ya llegamos aquí a Ixtapa, ya nos instalamos ahora vamos a ir unos 15 minutos manejando hasta lo que es Playa Linda ahí vamos a ir a una isla que se llama Isla Grande y vamos a tomar ahí una pequeña lancha en Playa Linda que nos va a hacer el traslado de este lugar hacia la isla que es Isla Grande en esta ocasión como ustedes pueden ver usamos estas pequeñas lanchitas que más o menos caben de 10 a 8 personas más o menos por lancha no se me hizo tan caro el precio por el traslado considerando que es una isla casi virgen y una isla muy bonita entonces en esta ocasión yo me vine con la güera nos venimos a pasar todo el día aquí en esta isla déjenme les cuento un poquito esta isla está dividida como que en tres secciones en la primera donde vamos a llegar donde está el pequeño desembarcadero ahí está una playa que se le llama Playa Varadero la que está en la parte sur de la isla le llaman Playa Coachalalate y en la que está más escondida la que está en la parte de atrás de la isla se llama Playa Coral y es a la que nosotros precisamente vamos porque me la recomendaron muchísimo por la arena que me decían que tiene una arena de color dorada una agua como ustedes pueden ver color como verde turquesa la vegetación tropical está en todos lados esta playa está bastante muy bien conservada muy limpia y algo que me gustó mucho es que aquí está para hacer la actividad de snorkel yo ya renté mi equipo y estoy a punto de sumergirme y ver toda la vida marina que está en esta área me decía el guía que más o menos está a una profundidad de 6 metros toda esta área y como ustedes pueden ver miren me topé con un banco muy grande de peces color plateados muy bonitos muy grandes y bastantes corales que se ven miren como ustedes pueden ver en la arena está llena de corales en serio tienes que andar con chanclas porque si andas descalzo te lastima, te pican miren que ricura de palapa para descansar después de haber nadado varias horas está riquísimo en serio algo que les digo es que se traigan su bloqueador el sol está bastante intenso y manténganse hidratados porque se deshidrata uno muy rápido suda uno mucho pero los meseros andan aquí bien atentos cada rato ofreciéndote las bebidas algo que no te puedes ir de la isla es sin comer unas ricas mojarras que ahora si literalmente del mar a tu mesa bastante bien preparadas, bien fritas en serio es una delicia amigos y me quise ir después de comer a recorrer un poco más la isla me encontré estas formaciones rocosas en la parte norte de aquí de la isla se me hicieron muy bonitas anduve ahí curioseando y viendo explorando esta isla que me gustó muchísimo y se las recomiendo amigos que si tienen la oportunidad venir aquí a Ixtapas y Guatanejo por favor no dejen de visitar esta isla y por favor vean estos atardeceres increíbles de postal y si vienen acompañados híjole en serio van a disfrutar más todavía el paseo bueno mis amigos con estas increíbles postales de este atardecer aquí en el pacífico mexicano me despido muchas gracias a todos mis nuevos amigos que se han suscrito a mi canal a los que me siguen por mis redes sociales como Israel Viajero de la misma manera muchas gracias nos vemos la próxima semana cuídense mucho chao 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 Gracias.